Con campanadas llaman a linchar a un robachicos Ciudad de México, F y el Universal, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México informó ayer que investiga la muerte de un hombre de 24 años, quien falleció luego de ser golpeado por un grupo de personas que lo acusaron de querer robarse a un menor. Según los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia San Mateo Tlaltenango, en la delegación Coajimalpa. Vecinos del lugar acusaron a la víctima de intentar robar a una niña. Ante la supuesta amenaza, las campanas de la iglesia repicaron para convocar a los pobladores, quienes tras detener al presunto delincuente, lo atacaron con piedras y palos. Al llegar los policías observaron que el joven yacía en la vía pública, aún con vida, y les explicó que acudió al lugar a buscar a un familiar, pero que salió un niño y este se espantó. La turba de 300 personas arrebató al hombre a los policías para golpearlo nuevamente. Los agentes lo recuperaron, lo llevaron a la explanada de una iglesia y formaron una valla para protegerlo en tanto llegaban los servicios de emergencia. Después de sortear al agente, los paramédicos lograron llegar hasta la víctima, quien para esos momentos había fallecido, por lo que fue trasladada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coajimalpa, donde se iniciaron las investigaciones por el delito de homicidio doloso por golpes. La Procuraduría refirió en un comunicado que los agentes detuvieron a ocho hombres que luego fueron trasladados a la Fiscalía Central de Investigación para su procesamiento por obstrucción a la labor policíaca. La Procuraduría continúa con las investigaciones con el fin de esclarecer el homicidio y llevar ante un juez de control a lo a los responsables, acotó. En otro hecho, autoridades de Puebla rescataron a una pareja que estuvo a punto de ser linchada en el municipio de Acatzingo por el presunto delito de robo. Salvan a pareja la policía municipal arribó a la calle 2 de Norte y Carretera Federal a Jalapa, donde más de 80 personas habían retenido a Eric Samuel N. por el delito de robo. Al lugar de los hechos, también llegó Jaqueline N., pareja sentimental del sujeto, quien fue señalada de cómplice del varón. Ante la turba enardecida, los uniformados pidieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría General de Gobierno para evitar que la pareja fuera linchada. El 29 de agosto dos sujetos fueron linchados por pobladores de Acatlán de Osorio, que los confundieron con presuntos secuestradores menores. El linchamiento causó indignación en la sociedad, luego de que por redes sociales transmitieron cómo eran golpeados, amarrados y rociados de gasolina, para después prenderles fuego. También, el 30 de agosto, un grupo de vecinos linchó y prendió fuego a dos personas a las que acusaban de haber robado niños en Hidaigo. En ambos casos, las fiscalías estatales descartaron que las víctimas hubieran cometido el delito por el que fueron atacadas.